y qué tal raza bienvenidos a un vídeo más del canal y en este vídeo te traigo todas las notas del parche pero de una manera diferente esta es la tercera vez que hago este vídeo en la primera vez me tardé una hora en la segunda vez me tardé otra hora tratando de reducirlo pero la verdad es que dije que se vaya a la mierda literal porque porque chequen esto lo que estamos viendo aquí chequen la cantidad de información que tenemos y la verdad es que creo que ni ustedes tienen el tiempo de leer toda esta madre o a lo mejor si lo quieren leer lo van a leer yo ya lo leí todo dos veces así que básicamente llegué a la conclusión que no necesitan toda esta basura que está aventando blizzard porque si la van a leer la van a ver leer ustedes mismos van a venir a esta página ojo no está en español de una vez se los aclaró pero lo que sí les voy a traer es porque la gente está encabronadísima con blizzard y sobre todo con todo lo que acaba de hacer en estas notas del parche porque es una locura hay un montón de cosas que pues bueno no sé hay mucha gente molesta y les voy a explicar por qué primero que nada tenemos seis únicos pero bueno antes de empezar con el vídeo si te gusta este tipo de noticias te gusta diablo regálame ese like preso de todo suscríbete al canal que es con lo que más aportas a que yo siga trayendo más contenido créanme que estoy fundidísimo por todo esto que acabo de hacer tres veces pero bueno no importa aquí andamos y bueno primero tenemos seis únicos entonces tenemos este único que se llama a javerion spear of the licander es es una estupidez una mamada lo que nos da es un sagrario cada 20 segundos después de que matamos un elite y esto puede ocurrir cada 30 segundos el saber va a durar de 10 a 20 segundos no sé por qué se esmeran los desarrolladores en hacer ítems que van a romper el juego creo que los agrarios ni siquiera deberían de existir como están es decir hay varios agrarios que para mí es una estupidez como el sagrario pues bueno del de la onda de choque creo que es una estupidez el sagrario del conducto y el sagrado de poder es una locura se realmente no tiene por qué estar en el juego porque simplemente rompen tu build y hacen que tu build sea completamente innecesaria e inservible entonces es una mamada la verdad es que no me gusta esto no me gusta este único que si a lo mejor limita mucho a lo mejor no nos sirve pero si vas a estar con la excusa de que no sirve también para que lo pones y si vas a estar con la excusa de que hay es extremadamente raro el drop para que lo pones si no quieres que toda la gente lo tenga porque esto rompe el juego no lo pongas es una pendejada que pongas algo que no va a mejorar el juego entonces esto es una estupidez para mí tenemos en el bárbaro pues una azul web tus habilidades principales tienen hasta un 20 por ciento de probabilidad de congelar son amigos por tres segundos y hacer puntos 75 a 1.5 de daño de hielo a ellos tenemos al druida entonces tenemos flash render debilite terror al blog haul que son los gritos del druida para el que no lo sepa hacen punto 5 a 1.0 de daño a todos los enemigos que estén alrededor que estén envelenados el negro amante cuando no tenemos list les igual entonces tenemos un look y hit mientras tú tienes tormenta de hueso golpeando un enemigo fuera de la tormenta de huesos tienes un 5.5 probabilidad de spawnear una adicional tormenta de huesos en su locación cada de tus bonus de sacrificio incrementan esta problema por 25% y el total de número de tormentas de hueso que podemos tener por más uno entonces si tenemos tres sacrificios vamos a poder tener más tres lo cual se ve se ve bastante interesante en el robo tenemos igual entonces yo disparo penetrante tiene un 30 80 por ciento de probabilidad de disparar una flecha que rebota en las paredes y en la escenografía cuando golpeamos a los enemigos por detrás disparo penetrante tiene los vuelve vulnerables por tres segundos entonces también está creo que es el más débil pero bueno habría que chacar en la hechicera cuando no tenemos el óculos gana el efecto de teleport vamos a ganar el efecto del encantamiento de teletransportación gratis y cuando tú evades usando el encantamiento de teletransportación pues bueno te teletransporta una locación aleatoria tenemos siete nuevos legendarios los generales uno se llama audacity cuando hay al menos cinco enemigos cercanos los estornidas por dos a cuatro segundos esto sólo puede ocurrir cada 20 segundos craving gramos 20 a 40 por ciento de movimiento o de velocidad de movimiento cuando nos movemos o nos alejamos mejor dicho de enemigos helados o ralentizados tenemos del bárbaro ancestral chart cuando cargas llamas a los cuatro ancestros que también cargan y hacen un 50 a un 100 por ciento del daño normal truida tenemos subterráneo cuando activas leana venenosa pues bueno también se castea landslide en un círculo alrededor tuyo los las velas de tierra hacen un 10 a un 20 por ciento de daño incrementado a los enemigos envenenados necromancer pues bueno tenemos gore quills y lanza de sangre también consume los orbes de sangre y también conjura lanzas encima de los orbes cada lanza adicional hace un 20 a un 50 por ciento del daño normal y prioriza objetivos que no hayan sido lanzados o que no tengan una lanza pues rogue tenemos pestilent points entonces cada tercer castelo de pinchar o punto es es imbuida con es imbuida con veneno haciendo un 100 a un 150 por ciento de su daño normal y para la hechicera tenemos sin iguales después de gastar 200 a 100 de maná tu siguiente firewall es gratis y además destruye todos los misiles que vayan a entrar eso es la parte bien dices ok chido me gusta me gusta la particular ahorita se las muestro porque esto va a estar bastante bastante feo chequen esto primero que nada los update que están bien los altares del elite ya son a con white es decir todas las cuentas de normales van a tener esto todas las cuentas de hardcore no lo van a tener porque es un mundo aparte ok igual para el discover del mapa pues bueno todos los el mapa va a estar descubierto si ya lo hiciste con algún personaje si lo quieres en hardcore tienes que hacerlo en hardcore o sea aquí no hay más pues bueno los los susurros no me van a no van a dar más los el polvo de sigil y se incrementó la calidad de luz de los cofres que tenían que necesitar una llave además de eso pues bueno el renombre se aumentó de las quests secundarias de 20 a 30 y de los doños de 30 a 40 cualquier entonces aquí nos van a dar un bonus de oro se incrementó de 15 a 20 por ciento los monstruos van a tener un mejor drop en el world tier 2 y pues bueno tenemos aquí con un no sé si sea cap pero bueno qué es lo que va a pasar cuando nosotros entremos a world tier 3 si tú tienes el menor nivel a 55 los monstruos van a ser 55 ok esto va a aplicarse esto se va a aplicar a los mobs pero no a los voces a las mareas etcétera una vez que llegues a 55 de 55 a 60 van a tener los vos los monstruos nivel 55 de 61 cuando nosotros brinquemos 61 nuestros mobs van a ser nivel 56 cuando seamos nivel 62 nivel 57 es decir vamos a ir escalando 5 niveles atrás de nosotros eso está pues está más o menos hasta el nivel 70 porque nivel 70 pues bueno ya tenemos el world tier 4 igual va a pasar con world tier 4 cuando tengamos nivel anterior a 75 el monstruo va a ser nivel 75 cuando lleguemos a 76 a 80 el monstruo va a ser 75 81 va a ser 76 y así para arriba siempre va a estar 5 niveles atrás de nosotros hasta que lleguemos a 75 eso no sé qué tan bien o qué tan mal afecta el juego entonces por ahí digo ok más o menos habría que checarlo en la experiencia pues bueno observaron que pues trascarreábamos a nuestros compas y los llevamos al donjon los dejamos en la entrada y le subíamos la experiencia literal es lo que hacíamos porque nos dieron cuenta y dijeron sabes que esto no está chido váyanse a la chingada y qué es lo que va a pasar pues bueno antes del season nos iban a dar o nos daban por el nivel superior de voz de mobs que matábamos qué es lo que pasaba bueno si tenía un nivel mayor de nosotros nos da un 15 por ciento más de experiencia dos niveles 20 por ciento tres niveles son más 25 por ciento después de este parche que va a obtener pues bueno 1.5 de experiencia de bonus por nivel hasta una máxima de 10 niveles lo que quiere decir que si es un nivel mayor es 1.5 en lugar del 15 dos niveles es 3 por ciento en lugar del 20 y más 10 niveles es un 15 por ciento en lugar del 25 lo cual es un nerf brutal a la experiencia la gente se está volviendo loca con esto y entiendo por qué es una mamada y lo mismo pasa con el world tier entonces vamos al ejemplo por ejemplo si yo tengo un amigo level 1 y me invita yo lo invito a world tier 4 entonces y lo empecemos a levear generalmente antes de este parche pues nos daban la experiencia de nivel 100 del monstruo más bueno el 25 por ciento que es lo que acabo de explicar anteriormente de tres o más niveles el cambio por ejemplo en world tier 2 hasta más 3 hasta más 10 y hasta más 100 y como lo dice aquí ahora se ajustó la experiencia o la recompensa por monstruo de nivel fuera del pues bueno el world tier si tenemos world tier 2 pues bueno más 3 queda igual si tienes world tier 3 más 10 si tienes world tier 4 era más 100 que aquí no había problemas pero lo que se cambió es más 3 más 6 y más 10 lo que quiere decir que por ejemplo si nosotros matamos o matamos anteriormente un monstruo es lo que les dije nos daban en la experiencia del monstruo nivel 100 más 1 más 25 por ciento de ese de esa experiencia ahora después de esto si matamos un monstruo nivel 100 es como si matáramos un monstruo nivel 11 más 1 más 15 por ciento de esa experiencia es una locura realmente ahorita ya no va a servir eso está más que muerto no lleven a gente a subirla de esta manera al menos no en la temporada ahorita no he checado si está o no pero esto ya no sirve o sea es una pérdida de tiempo y pues bueno los balances la verdad es que son un montón de cosas simplemente les voy a decir que se cargaron todas las wheels todas las wheels la mayoría de las wheels las nerfearon eso es un nerf hay wheels que ya no sirven valor terrocoso se fue a la mierda despedazar se fue a la mierda el martillo de los ancestros también no sirve del necromancer también la lanza ósea creo que la nerfearon y del rogue también generaron muchas cosas en realidad generaron un montón de cosas y también aspectos nerfearon este el aspecto de desobediencia pues bueno se redujo de 100 a 60 los stacks y la reducción máxima del bonus de armadura ahora es la mínima casi porque de 25 un 50 por ciento se redujo de un 15 a un 30 por ciento es muchísimo la reducción es casi el 50 por ciento y pues bueno también se redujo el bonus de daño del aspecto de retribución de un 20 40 por ciento a un 10 un 20 por ciento es un 50 por ciento reducción entonces exploiters también el bonus de daño de imparables se redujo un 20 o 50 aumentó 40 y el aspecto de starlight el recurso de restauro se incrementó 10 a 20 a 20 a 40 entonces todo todo esto se lo cargaron blizzard se lo cargó dijo esto no está chido hay mucha gente haciendo pues nightmares o calabozas pesadilla level 100 cuando no debería ser así al menos no para ellos o sea creen que un aumento de dificultad un nerfeo en las habilidades y aparte un daño vean 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 es una locura todo lo que hicieron la el daño de vulnerabilidad ya no va a ser necesario el daño de golpe crítico tampoco va a ser tan indispensable no sé si funciona o no pero la verdad es que todo esto se lo cargaron y es como si estuviéramos empezando de nuevo el juego es por eso que la gente está enojada porque todas sus build o la base de sus build ya no sirve y no va a servir por todo lo que están haciendo estos weyes y yo creo que no previnieron lo roto que la gente y cómo pueden desmadrar un juego tan rápidamente que fue un mes en un mes deshicieron el juego entonces no sé la comunidad está muy molesta por esto es muchísimo los cambios créanme que iba a aventarles el vídeo de 40 minutos 40 minutos viendo un puto vídeo de qué es lo que pasó pues bueno lo reduje espero que les guste espero que les sirva simplemente hay un montón de cosas que nerfearon también pues bueno los el sagrado necesita 60 como mínimo el ítem sagrado y el ítem ancestral necesita 80 simplemente creo que todo 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 nos está entregando un juego al parecer más difícil con menos experiencia con una curva de aprendizaje un poquito mayor y hay muchas cosas que nerfearon hay muchas cosas que están completamente diferentes voy a andar en stream voy a andar checando esto voy a checar al druida y veremos qué podemos hacer chequen esto vimos que play jugadores con muy muy buenas habilidades están matando monstruos muy encima de su nivel tienen a soportar esto ayudará que esto siga pero la situación actual va más allá de lo que creemos que es correcto para una vida saludable del juego a futuro en este caso para perseguir este objetivo estamos cambiando el poder de muchos afijos ofensivos por defensivos sabemos que esto va a hacer que el endgame sea más difícil particularmente para esos que buscan el pináculo del boss y pues bueno los siguientes pináculos van a tener cada onza de coraje que tengas o no sé todas las opciones se tendría que tener la cosa así completamente perfecta para que puedas hacerlo ahorita lo que estabas haciendo era el easy mode básicamente los desarrollos lo van a cambiar al hard mode porque esto estaba demasiado fácil al menos no pensaron que fuera así pero vean es una locura entonces son como 20 hojas de esto que no les voy a traer en un vídeo de 40 minutos simplemente les diré que blizzard se cargó todas las builds que hay que aprender la nueva mecánica porque vulnerabilidad y daño de golpe crítico ya no sirve tanto hay muchos afijos que pusieron y pues no sé si quieren que les traiga el vídeo completo déjenme en la caja de comentarios porque los hice dos veces y los tengo guardados y si quieren que los pongan los subo pero no lo voy a subir editando subir tal cual es una mamada pero bueno es como una hora y algo así que no sé díganmelo ustedes qué piensan están a gusto con esto están muy molestos con esto o piensan que esto podría beneficiar a largo término como dicen los desarrolladores a diablo 4 déjamelo todo en la caja de los comentarios espero que te haya gustado o servido el vídeo si es así dale like comparte aquí la campanita pero sobre todo suscríbete al canal que es con lo que más apoyas a que yo te siga trayendo más de estos vídeos yo soy box y espero verlos de nuevo en otro vídeo de diablo 4